Hola, hoy estamos en Xochimilco y creo que voy a ver la isla de las muñecas Uy, ¿no da miedo? Ya estamos aquí, estamos aquí en la lanchita Este es el barco y vamos a pasar por la isla de las muñecas y creo que sí, sí, la que no ¡Ah! ¡Buenanidad, mira! ...como verdosa y ahorita es más café ¿Eso por qué? Por la contaminación que se tiene Hay gente que llega a lavar Entonces puede como contaminarse Hoy estamos, ahora estamos en una chinampa ¿Qué es? ¿Como una isla o qué es? Sí, ¿no? ¿No? ¡No! 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 y donde estamos cuéntales pon tu lamparita que aquí si estás culo y puso ese sonido